Vamos a hacer ahora una canción de Violeta Parra. Violeta Parra es un gran símbolo para la canción chilena. Esta canción habla del deseo que tiene una madre de reencontrarse con su hija que está en el exilio. Ella está en el aeropuerto y allí ella canta esta canción esperando el descenso del avión que trae a su hija. La canción se llama Paloma Ausente. La canción se llama Paloma Ausente. Mis compañeros negros son los testigos de los cinco dolores que llevo dentro a Paloma Ausente. Pasó lunas enteras mirando el cielo. Con un solo deseo en el pensamiento El sol es que ha traído a mi palomita La que viene fundida a los elementos De paloma ausente Y sin papel escrito con tinta verde Que teniendo paciencia todo se alcanza La que viene a tu botario bailando Es un gran lina largo de las alianzas Algo más ausente Una jaula del aire viene bajando Con todos sus barrotes de cara mínima Todos los pajarillos vienen tirando Sin embargo distingo mi golondrina Paloma ausente Paloma ausente Paloma ausente